Luego de la cañada celebran las fiestas de Santiago Apóstol. Ya saben, noche de fiesta, pero también intensa para la policía local del municipio con varias incautaciones, robos y alguna detención. Nos dirigimos a uno de los muchos controles que tenemos esta noche en una de las entradas de la localidad para evitar tanto que entre gente que porte armas o que tengan tenencia de sustancias. La policía local acaba de parar un autobús. Vamos a ir con la unidad cánina a ver si encuentran algo a inspeccionar. El perro en principio lo que vemos es una reacción. Si hay algún tipo de dificultad para que el perro pueda acceder lo que es al cono del olor, lo he sacado al sitio más amplio del autobús y ya le he facilitado lo que es al perro para que marque exactamente dónde lo tiene. Acaba de terminar el registro, ¿cuál es el resultado? Pues al final el resultado es positivo. Lo tenía dentro del interior de la cartera. Ahora esto es una denuncia administrativa, nosotros lo mandamos a farmacia, farmacia nos certifica lo que es, entonces bueno, luego ya se procede a hacer lo que es la correspondiente denuncia. Por lo que veo no solo veis a la gente, sino también los vehículos en profundidad. Sí, los vehículos, porque claro, son lugares en los que pueden ocultar cualquier tipo de arma o de droga, entonces sí, se les cachea personalmente y también al propio vehículo, se les hace un registro. ¿Todo bien? Sí, nada. Todo bien, pues un registro total de coche y ya está, no llevamos nada. Hombre, algo normal. Y lo siempre. ¿Vais de fiesta? Sí, vamos a las ferias aquí un ratillo. Subinspector, los accesos ya están controlados, ¿ahora dónde vamos? Ahora nos dirigimos al recinto ferial, que ahí es donde tenemos las dos bases operativas del servicio. No ha habido ninguna incidencia reseñable fuera de algún exceso a la hora de beber alcohol. Nosotros no tenemos una delincuencia autóctona como tal, entonces le damos mucha importancia a los dispositivos de los controles perimetrales. Yo te he venido un arma cortante, peligrosa, un rascador. Es una cuchilla, todo esto es un filo cortante, bueno, pues esto es a lo que me refería antes. En estos controles perimetrales nuestra prioridad siempre es detectar cualquier tipo de arma o objeto peligroso que pudiera ser utilizado en un recinto. ¿No viene un ciudadano que al robo con fuerza le han quitado una cadena y puede identificar a los agresores? Pues que me han tirado una cadena de oro y se han salido. Han llegado pidiéndome un cigarrillo, no tenía y me han empujado fuerte, no me di cuenta y mi colega me dijo que se habían llevado mi cadena. Parece ser que ya han localizado a los presuntos ladrones. Vamos a acompañar a la policía local. Oficial, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues al final hemos procedido a identificar a todo el grupo. Hemos contactado con la víctima que pondrá la denuncia correspondiente en los próximos días. A raíz de que ponga la denuncia se procederá a investigar a estas personas y en los cacheos se ha encontrado sustancia prohibida. A dos de ellos se han sido denunciados. A dos de ellos se han sido denunciados.